Música Shake it for me, bend it over, drop it for me slow Gimme, 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 gimme more Dame lo que quieras, baby, dame tu amor I'm the alpha, the omega coming through your back door Se pone freaky, se pone steamy Se escucha squeaky, lo hacemos sneaky Quiero un leaky, como la mini quiere Mickey, baby No me pongo a piki, 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 dale Y tu cuerpo me pone loco Y tu cuerpo me vuelve crazy Así que no me abandone, porque Porque cuando te mueve, baby Se me sale el demonio de mi Y me provoca un poco, ok Pero en cuanto te toco, me convierto en un loco Me convierto en un loco Me convierto en un loco I'm at the top now, can't hold me back now Yeah, you're the only one that make me wanna bow down You in my head, babe, I'm going insane I'm bout to fly to Pagmelon and hit a wristbane I know you want me, I know you want this So bust it open, baby, cause you wanna hit this I'm on your wish list We'll get in line, bitch Cause this is needed on your motherfucking playlist Y tu cuerpo me pone loco Y tu cuerpo me vuelve crazy Así que no me abandone, porque Porque cuando te mueve, baby Se me sale el demonio de mi Y me provoca un poco, ok Pero en cuanto te toco, me convierto en un loco Me convierto en un loco Me convierto en un loco You wanna try me? Then bitch, get at me Cause no one else but me is good enough to have thee I gave my soul up, gotta be worthy Now I'm that bitch that's causing all this controversy You bitches better be ready, follow my mommy Not steady, you lookin' yummy and tasty I got a battle of Baileys, my vision lookin' all hazy It's lookin' kinda sports hazy I bout to hit up my ladies, you got me actin' all crazy Me convierto en un loco Me convierto en un loco